Música Música Corriente de un papo, claudio un basúbo yo ya, ir a ti yo con lobo Corriente de un papo, claudio un papo, claudio un basúbo yo ya, ir a ti yo con lobo Corriente de un papo, claudio un basúbo yo ya, ir a ti yo con lobo Corriente de un papo, claudio un basúbo yo ya, ir a ti yo con lobo